para detectar aquellas muestras que estén sobre el límite de la curva de calibración lo primero que vamos a hacer es seleccionar en este campo que únicamente nos muestre aquellas que son muestras posteriormente vamos a habilitar a un layer que se denomina arriba del rango de calibración que está en la sección de calibración aquí lo seleccionamos y habilitamos el campo de que nos muestre las columnas que presentan problemas le damos ok y como ven ya tenemos todas las muestras tienen algún problema ya sea que la concentración está debajo de la curva de calibración o encima de la curva de calibración como realmente nos interesan los que están encima de la curva de calibración para ver si requiere una dilución adicional vamos a habilitar este campo que nos va a mostrar únicamente aquellas que están por encima del criterio le damos clic como ven solamente dos muestras están por encima del límite de la curva de calibración si revisamos la primera vemos que realmente tenemos una señal que no corresponde a un pico posiblemente sea simplemente una interferencia la podemos deshabilitar con cero pique y podemos volver a correr el filtro solamente la muestra 5 es la que tiene problemas nos movemos con el cursor encontraremos que en efecto si están estas muestras fuera de especificación y como ven simplemente moverse con el cursor y encontrar aquellas que están en color rojo como es esta nos indica que en este caso la curva llega hasta 50 y este hay una concentración de 82 nuevamente aquí tenemos un tiempo un desplazamiento de tiempo de retención del punto 56 lo cual es demasiado no está presente el calificador o el fragmento 110 entonces posiblemente aquí tampoco tengamos señal le damos cero pique para indicar que aquí no hay respuesta y como ven ya nos aparece en color rojo y de esta forma podemos detectar fácilmente aquellos compuestos y aquellas muestras cuyo compuestos quedaron por encima de la curva de calibración